Desde el principio, el trabajo pesado ha marcado lo que somos y quiénes somos. Nuestros competidores están más enfocados en otros productos. Los lubricantes son una de las últimas prioridades, pero con Valvoline son nuestro negocio. Los lubricantes son la clave de todo. Hemos lubricado motores durante 150 años y todos los días trabajamos con motores. Trabajar con alguien que desarrolla la nueva generación de motores de diésel ayuda a todos nuestros clientes, porque somos los primeros en saber cuáles serán los problemas. Ahora más que nunca tú sabes cuál es nuestro objetivo. Vamos a ensuciarnos las manos, a empezar a generar ideas y realizar una serie de pruebas para tratar de comprender la mejor manera de formular un fluido y mantener la protección que esos motores necesitan a largo plazo. Nos diferenciamos gracias a nuestros productos de alto rendimiento, pero buscamos a alguien que trate de sacar el mayor provecho de su equipo. Es muy importante mantener nuestros equipos funcionando. Sé que las 500 piezas de equipos que se están acabando aquí en el campo funcionarán como deberían. No hemos tenido problemas internos de motor con el producto en absoluto. Hemos recibido buen soporte de parte de Valvoline y esto ha facilitado mucho nuestro trabajo en el taller. La clave es la gente. La clave es la experiencia práctica. La clave es hacer las cosas que nuestros competidores honestamente no harán. Nos enorgullece trabajar con nuestros clientes en el análisis de aceite, ya sea por una falla en los rodamientos o por un problema relacionado con el motor. Realmente iríamos hasta el fin del mundo, si tú quieres, para tratar de resolver un problema en particular y colaborar con el equipo en su totalidad. Su gente es de primer nivel. Responden a todas las preguntas que pueda tener y si no tienen la respuesta, la conseguirán para usted. Somos muy dedicados con nuestros clientes y Valvoline es con nosotros. Esto viene del respeto, que es algo que se gana con el tiempo. 150 años para ser exactos. Por eso la gente confía en Valvoline. Capítulo 2021 processos 500 500 500 400 600 500 1500 500 500 500 500